Llega el momento de recibir a una invitada que tenemos hoy en la previa de Bendita que tiene que ver con los famosos y el próximo año, 2017. Viste que uno empieza a consultar cómo te ayudan los astros en lo que tiene que ver con el próximo año, 2017, a cada uno, a los programas. A los programas. A los programas, porque eso tiene que ver con el trabajo y a los famosos. Por eso recibimos a Jimena Monteverde, a Jimena La Torre. ¡Ah, Jimena La Torre! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Hora, ahora los tira las cantas! ¡Jimena La Torre, claro! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Ay, trajo todos los libros! Te traje de regalo. ¡Ay, gracias, me encanta esto! Uno para vos, uno para los chicos, este que también salió en el diario. ¡Ah, horóscopo 2017! ¡Ay, qué lindo! ¡Esto lo queremos saber! ¡Esto lo queremos saber! Sí. ¿Acá lo muestro? ¿Dónde lo muestro? Yo me pindo. Este es en el diario, que la gente lo puede comprar con el diario y el otro está ahí en todas las librerías. El año de libras se viene de 2017. ¿Y eso qué significa? No soy yo, soy Géminis. Bueno, excelente para vos. ¿Sí? Sí. Porque es el año de los signos de aire. Sí. Júpiter está en el signo de Libra y eso hace que los signos de aire tengan mayor expansión en todo lo que es la comunicación, las relaciones públicas. Y yo vengo diciendo de Géminis que habla, habla y hasta el balcón de la rosada no para y se pone a cantar Gilda como nuestra vicepresidenta. Y ahora... ¿La miqueta de aire es de Géminis? De Géminis. Y ahora digo también que Géminis puede hablar, decir cualquier cosa y se puede convertir en presidente de los Estados Unidos. ¡Guau! ¿Donald Trump es de Géminis? Sí, así que animate, animate, porque todo lo que decís se puede llegar a convertir en realidad. Viste que las palabras de Géminis son el arma. Uno habla, habla y no te das cuenta y después resulta que la gente te escucha y decías ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y te siguen. Así que tenerlo en cuenta siendo de Géminis. Claro. Beto Cacela es de Aries. Nosotros estamos todos como medio colgados. Vamos agarrados. Todos los que estamos acá. ¿Cómo le viene el 2017, este año de Libra, a Aries? Aries, por ser el signo opuesto a Libra, que es el año, digamos, favorecido, Aries va a tener que sumarse a la energía de los otros. Excelente la energía de Géminis, por ejemplo, la energía de Libra, la energía de la pareja, la energía de los socios, de las personas con las que vos contás. Porque solo así como lanzándose a hacer cosas tipo quiero hacer esto y no consulto, que no creo que sea el caso de Beto porque me parece una persona que consulta siempre antes de hacer, pero los Aries lanzados, los Aries lanzados que por lo general van y se arremeten, les puede llegar a resultar difícil el año 2017. Así que todo día 2 y para comprometerse en pareja. Teléfono. Bueno, Tinelli también es de Aries. Sí. O sea, podría ir de esto también para Tinelli. Sí, podría ir, pero si querés para Tinelli, sacale una carta a ver lo que le sale. Acete responsable. Ay, me hago respirar. Sí, total, no es él. Vamos a ver qué sale. Yo te digo lo que sale. Acá sale un caballero de bastos. Esta carta por lo general da una actitud muy positiva con el deporte, desafíos, y también da posibilidades de hijos varones y llegadas de varones a la familia. Ya sea, claro, puede ser un hijo varón, puede ser un nieto, puede ser el novio de alguna de las hijas que se casen, ¿no? Eso es lo que da siempre que sale un caballero de bastos a las, digamos, a las personas que consultan. Susana Jiménez es de Acuario. También saca vos. Vamos, le voy a sacar a vos. Vos te vas a hacer cargo. Que me encanta. Vos te vas a hacer cargo de cada cosa. Bueno, esto es una gran aprobación. Esta carta es maravillosa. Da una gran aprobación, como verás. A ver, ahí, ahí. Da una gran aprobación. Ves que está como con esa cruz roja y ese ángel protector. Esto es una gran protección de los ancestros. Ella va a tener un muy buen año, aunque se la sacaste al revés. Eso quiere decir que hay una sensación de intolerancia hasta marzo y abril, donde ella recién ahí decide qué es lo que verdaderamente puede llegar a ser. Y Mirta Legrán, Mirta Legrán, ¿qué es Pisis? Es Pisis. Vamos a ver, sacarle también. A ver, a Mirta. Ay, yo... Ella, vos que sos la presidenta, ya está. Ya, ahora sacarle a todos. A ver, a Mirta. Me encanta esta. Es un tres de copas, son festejos. Estas son festejos de amor, festejos... Cuando vos compartís con la gente que querés, esto también te puede dar nacimientos en la familia. Me está hablando de anuncios de embarazos. Juanita. Puede ser. Nacho, papá. Nacho. Esa sería la bomba, Nacho. Esa sería la bomba, ¿no? Sí. Viste que dijo que quería tener familia. Bueno, eso estaría buenísimo. Así que, bueno, eso salió muy lindo. ¿Ustedes de qué signos sos? Tauro. ¡Oh, Tauro! Con un libra. Tauro, Géminis y Scorpio. Sí. Géminis. Ah, Dios mío. No lo sabes, Jiménez. Sí, obvio. Es la comunicación. ¿Yo puedo sacar una carta para mí? Sí, obvio. Para vos saca tres y hacemos una lectura. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Sí, mirá, se mueren. Ahí, dale. Tres. Dale, a ver. A ver qué te sale. Saco una, dos, tres. Bueno. ¿Qué te sale? A ver. Vamos a sacar el carrito. Bueno, muy bien. En principio, esta carta es muy linda, que es una reina de oros. Es una carta que habla del interés por la parte económica, que te salió al revés. Me suena que vos no sos una mujer que tengas como muy consciente la reina que podés ser. Lo que realmente podés valer y me parece que no te has hecho valer. Te vas a empezar a hacer valer a partir de marzo de este año. ¿A vos también te salen festejos, celebraciones, anuncios de embarazo? ¡Ay, por Dios! Por favor. Es lo que te sale. Podés ser en la familia, podés ser sobrinos. Unas muy bellas fiestas. Esto es mucha familia que te quiere trabajar en un equipo de tres. Bueno, podría ser este símbolo de estos tres personajes que me gustan. Y acá tenemos estos tres Tauros que vienen. Y este dos de oros que me habla de muy buen acuerdo con la pareja. O sea, hacemos buenos balances para hacer cosas lindas con la pareja. No estoy embarazada, es un plato de ravioles de base que me ponen, chicos. Por favor. Vos tenés una pareja. Bueno, ¿de qué signo? De Tauro. Bueno, Géminis Tauro. Uno al lado del otro para toda la vida. No tenemos nada que ver, pero sigamos juntos por las dudas. Y esta carta está muy bien porque me habla de que juntos pueden hasta trabajar. Vos, por ejemplo, podés ir a hacer algo, él te podés llevar, vos lo podés acompañar. Hay muy buen acompañamiento. Y vos sos una mujer que le das buenos consejos y él gana dinero gracias a tus consejos. Así que empezá a pagarle más comisiones porque ella no se hace valer como reina. No, si me vive él a mí. Por eso, que él te pague a vos. Ah, que él me pague a mí. Eso es lo que te estoy diciendo. Pagale más comisiones, eso se lo digo a él. Un poquitito, Fer, sacá una carta. ¿Yo te voy a sacar la carta? Sí, Fer, que está bonita. Y para todos los Tauros, ya que estamos. Claro, para todos los Tauros del año 2017. Me encanta cómo es eso, mirá. ¿Viste? Dale. A ver qué le sale a mí. A ver qué salió. Bueno, esta carta es lindísima para Tauro. Habla de el reciclaje de una casa, el comprar una propiedad antigua y hacerlo a tu gusto. Tomar algo que tengas y tirar paredes y empezar a construir, a moverte segura en el plano material y económico y trabajar en una institución que te quiere, que te alberga, que te cuida. Así que muy bien, muy bien. A ver, César. César, geminiano loco, debe ser César. Ay, sí, divino. A ver. Ay, sacó un montón. ¿Y por qué es de Gémini? Esa que tres es. Bueno, esta me habla de la familia, del arcoiris familiar. Es cuando tenés toda una familia que te acompaña y que también no tiene que ver solamente con tus lazos de sangre, sino con la familia que vos armaste. Me encanta. Así que tenés mucha popularidad, te viene mucho más. Vos también sos un rey que mucho no te la crees con respecto a la parte económica. Ah, pero me encanta. Bueno, pero esta carta del sacerdote te abre todas las puertas. O sea, vos antes de tu cumple vas a estar brillando muchísimo. ¡Qué lindo! Te van a llamar de un lugar muy importante. ¡Ay, Dios mío! Tom, dale, Tommy. Bueno, rápidamente. Yo no lo decía. Dale, dale. Bueno, él se la cree de verdad. Rey de oro, me encanta. Vos sí estás produciendo, ¿eh? Nos empezamos a preparar porque es el año de Libra y después, por supuesto, va a llegar el de Scorpio. O sea que más o menos mitad del 2017 ya Scorpio empieza a posicionarse y empieza a tomar fuerza y producción. Así que excelente. ¿Vas a producir vos? ¡Ay, qué bueno! Bueno, gracias. Y bueno, no, por favor. Se viene un 2017 bueno. Argentina tiene que levantar. Argentina tiene ascendente Libra, así que va a estar pasando Júpiter, ese planeta benefactor. Y bueno, se va a empezar a ver a la Argentina mucho mejor y nos vamos a sentir mejor. Bueno, quedate con los...